Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, espero que estén muy bien. Vamos a charlar hoy en el marco de un nuevo encuentro de la Fundación Atlas con Juan Manuel Otegi, quien es director ejecutivo de la Fundación Apolo. Aquí vamos a invitar a sumar a Juan Manuel a la charla. Vamos a invitar a... Vamos a conversar con Juan Manuel Otegi, quien es director ejecutivo de la Fundación Apolo. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Ahí te está cargando la imagen, el video. Ahí vamos. Muy bien, ahí no te estamos viendo. Ahí está, ahora sí. Ahí está, perfecto. Bueno. ¿Me escuchás bien ahí? ¿Me ve bien? Excelente. Bueno, bueno, muchas gracias por la posibilidad de conversar con vos. Te estaba comenzando a presentar, bueno, a la audiencia vamos a conversar con Juan Manuel Otegi, quien es el nuevo director ejecutivo de la Fundación Apolo. Él es abogado, es MBA. Está, bueno, en este encuentro Apolo y Atlas reunidos, los deidades griegas, en este encuentro tan magno. Y vamos a hablar un poco sobre qué es la Fundación Apolo, su misión, las actividades en el marco de una mayor transparencia y libertad para la Argentina. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Muy bien, muy bien. Antes que nada quería agradecerte primero el espacio. Sabés que Atlas para nosotros es una institución hermana y es uno de los grandes nombres de las fundaciones liberales en Argentina y Latinoamérica, así que es un gusto estar charlando con vos. Y, además, la pronta respuesta, pues, veníamos hablando, esto era como detrás de cámara, de empezar a pensar actividades y agendas en conjunto. Y en eso quiero agradecerte nuevamente porque, bueno, ya hablemos, veamos, hagamos una apuesta en común de a dónde vamos juntos. Y surgió como la idea de hacer esto apuntado a una audiencia joven y, de nuevo, recuperando esa idea de un espacio descontracturado de comunicación. Y creo que eso es un poco lo que está faltando en el ecosistema liberal, quizá hablar a audiencias más jóvenes con mensajes más amigables. En eso creo que tenemos que hacer como una pequeña autocrítica de pensar en esas audiencias jóvenes y pensar como productos que lleguen con más claridad. Y creo que esto puede ser un buen primer paso en esa dirección. Sí, totalmente. Y muchas gracias por el contacto y también por esta posibilidad de intercambiar ideas, de ver qué podemos hacer juntos, Atlas y Apolo, y otras instituciones también que defienden las ideas de la libertad. Y te pregunto, en primer lugar, ¿nos podrías contar un poco sobre qué es Fundación Apolo, para los que no conocen tanto? Bueno, la Fundación Apolo, la verdad que es como un gran desafío resumirlo en una línea, pero nosotros lo que venimos haciendo en el 2016, que es cuando se creó la Fundación, es luchar por un mejor clima institucional en la Argentina, eso por supuesto tiene una serie de derivaciones que no solo se agota, o no se agota, mejor dicho, en las denuncias y en las demás investigaciones y en los pedidos de información que venimos haciendo, sino que además apostamos por la creación de perfiles, digamos, de alta administración o de dirigentes para crear nuevos administradores en clave liberal, es decir, que la política argentina empiece a tener perfiles liberales surgidos de nuevo del tercer sector, es decir, que no están alineados necesariamente con la agenda de un único partido, sino que es un espacio, digamos, más bien ecuménico, donde hay perfiles que si bien son liberales, también pueden comulgar con los republicanos unidos, con el pro, digamos, con el liberalismo que hay en todo el espectro político, que eso nos posiciona como una institución que no es percibida, digamos, como facciosa, sino que es un nombre propio dentro del ecosistema, por decirlo de alguna forma. Y te consulto, ¿cómo ven ustedes la situación de la calidad institucional de la Argentina? Y no sé por dónde vas a empezar a responder, ¿no? Nosotros vemos con preocupación varias cuestiones, parte de nuestra línea de acción va en el sentido de denunciar acciones o de denunciar más que acciones, son visiones del Ejecutivo, es decir, cuestiones como la importación de las tasers, que parte del periodismo había planteado como una especie de discusión abstracta o discusión de gabinete, porque ¿cuándo iba a pasar que un oficial de policía tuviera que inmovilizar a alguien en medio de un forcejeo y demás? Y lo vimos hace dos días, literalmente dos días, donde quizá el uso de tasers o de armas no letales hubiera evitado una tragedia, y realmente esas son las discusiones que creo que tenemos que dar, pero con vehemencia y seguro de lo que estamos diciendo, que las armas no letales salvan vidas y que hoy hubieran desactivado una situación que terminó siendo trágica. De nuevo, no lo planteamos en términos de discutir un contrapáctico, pero sí de pensar acciones concretas y de ir, volviendo a la cuestión central, de tener una administración eficiente y que dé respuestas a los problemas y que no se pierda en discusiones a su acto, como si el TENSEC es una especie de equivalente moderno de la picada eléctrica, lo cual no lo es, y yo creo que hoy la pérdida de calidad institucional está yendo un poco por ese lado, de discusiones abstractas sin solucionar problemas que son palpables y que son concretos, como la crisis que hay en cuanto al entrenamiento de las fuerzas de seguridad, la inflación, el avance del gobierno sobre la justicia, no solo en el caso puntual del pedido de juicio político a respuesta del problema, sino en la búsqueda de impunidad en causas puntuales o en el poco avance que tienen algunas denuncias resonantes que nosotros nos dedicamos a impulsar personalmente en los casos como el Olivo Gale o el pedido de informe sobre compra de vacunas y demás, pero donde uno ponga la lupa parece que todo está por hacer y ahí es realmente un espacio que nosotros desde el tercer sector tenemos que tratar de ocupar y de traducir esas demandas satisfechas de la población en puntos que tienen que resonar en la agenda, no solo en la comunicación, es decir, no solo levantar la mano para decir en esto hay una omisión, sino en denunciar, en impulsar, en acercar nuevas políticas públicas, hay mucho donde nosotros, las fundaciones liberales, podemos aportar valor y además tenemos con qué, realmente tenemos equipos técnicos, tenemos equipos de abogados para plantear las denuncias, no es que nos falten esos recursos, por supuesto, teniendo 100 abogados más haríamos muchas más cosas, pero quiero decir, las estructuras esbeltas que tenemos las damos lo más eficientemente posible y hoy están al servicio de esto, de recuperar la calidad en general que la vemos perdida desde el entrenamiento de las fuerzas de seguridad, la ruptura de la división clásica de poderes o la destrucción de la moneda por parte de una política, digamos, completamente errónea, una política económica completamente errónea que es la que ejecuta Massa, que fue, digamos, obligado por sus sponsors a asumir y que hoy vemos que está crujiendo realmente, que la organización es espiralista, que nos decían que era como una especie del hombre del milagro y la verdad es que hoy el milagro parece no llegar y los nubes mandan en esto. Esa es la parte donde vos quizás tenés más herramientas, ¿cómo ves la evolución, digamos, de la política económica de Massa? Yo creo que renguía bastante. Bueno, y pensando, contestando un poco a tu pregunta y también charlando sobre los aspectos institucionales de la política económica, de la política monetaria, los argentinos estamos como acostumbrados a decir, bueno, sube la inflación, pero en realidad, y Ricardo Rojas, un admirado abogado y jurista, ha lanzado un libro que se refiere a la inflación como un robo, digamos, como una violación del derecho de propiedad, ¿no? Nosotros naturalizamos la inflación como si fuera, y la emisión monetaria que genera inflación, como si fuera una tormenta, ¿no? Algo inevitable, ineludible y bueno, pasa. Pero en realidad, y te pregunto a vos, ¿podemos, contamos con las herramientas institucionales jurídicas para poner, restringir esta herramienta que utiliza el Banco Central y nos lleva a que Argentina sea uno de los países con más inflación en el planeta? No, yo creo que, con esto siempre volvemos como a la discusión de, si volvemos a un esquema de caja de conversión o de convertibilidad o todo el menú de opciones que hay, lo cierto es que a lo largo de la historia se planteó esa discusión de, si renunciamos a la soberanía monetaria, es decir, a emitir la propia moneda y la sustituimos por alguien, por otra moneda, digamos, cuya emisión no controle nuestros legisladores, que es un poco el, y nuestro Banco Central, es un poco el caballito de batalla de los nuevos liberalismos, digamos, más radicalizados como el de Millet, y esta cuestión de decirle a la gente, bueno, acá hay dos modelos, una moneda fuerte que no emiten los políticos, y esto que emiten los políticos, yo creo que hoy, por doctrinas como las cuestiones no judiciables y demás, nos hemos quedado o hemos perdido un poco de esas herramientas, porque hoy, creo que no han tenido acogida por parte de los tribunales, más que nada planteos, en el sentido de decir, esto en la práxis que está trabajando, o es una vía de hecho, por llamarlo con los términos de derechos administrativos, que termina resultando en dinero que no va de nada, y es en la realidad, digamos, un impuesto no legislado, y un impuesto no legislado que impacta más, solo que tiene una mayor propensión marginada al consumo, es eso, los más pobres, los que más pagan ese impuesto no legislado, son los más pobres, y es donde más está... Y, de nuevo, no hay una gran receptividad en el sistema legal para litigar estas cuestiones, porque sería una cuestión, digamos, de las no judiciables, y además sería bastante problemático, para decir, bueno, esto es en definitiva un impuesto no legislado, creo que faltarían jueces, como Ricardo, para capitanear eso, ese tipo de planteo para terminar con ese impuesto no legislado. Y te consulto en términos también de república y de división de poderes, técnicamente o formalmente, Argentina es una república, también técnicamente es un país federal, pero que funciona de manera unitaria, comentario al margen, pero técnicamente somos una república, ¿existe realmente en los hechos esta división de poderes, y el control, digamos, de un poder sobre otro, como soñaba Montesquieu, o esto es una, qué sé yo, el lobo vestido oveja, una vez más? No, ahí, bueno, es una crisis bastante recurrente con los gobiernos de este signo, ¿no? Es como que vos, cuando tenés los populismos en el poder, enseguida viene como esta especie de democratismo radicalizado, es decir, nosotros tenemos las mayorías en cuestiones electorales, entonces cualquier freno a esas mayorías es, digamos, inconcebible, y es una cuestión de freno a la voluntad popular, y en realidad así es como fue concebido el poder judicial, ¿no? Entonces el Ejecutivo debería someterse a esa especie de contrapeso, que es como lo pensaron los autores de la ley de la Constitución de Estados Unidos, donde al poder, digamos, del Ejecutivo se le contraponían controles cruzados a los checks and balances, como los había conseguido Madison, y hoy la idea del Ejecutivo, y siempre lo vemos en los Ejecutivos con conducciones populistas, es arrasar con esos controles o arrasar con esos contrapesos, porque, de nuevo, significan un freno a la acción del líder, digamos, en términos, o poniéndolo entre comillas, como estas cuestiones de el avance o las condenas que pudieran adquirir cierta firmeza en el caso de Cristina Kirchner, y de nuevo, eso es visto como una especie de atropello o de proscripción, cuando en realidad hasta que esas condenas estén firmes, nadie está proscrito, y eso no es una proscripción, sino que es una accesoria, una inhabilitación legal accesoria a una condena, es decir, que alguien condenado tiene como pena accesoria no poder hacer cargos públicos, pero porque ha cometido, además, delitos contra la asignación pública, digo, esas son las reglas del juego, no es bajo ninguna, de ninguna manera, una proscripción, ni nada que se le parezca, como sí pasó en otros momentos con la proscripción del peronismo, pero digo, hoy no hay una proscripción del peronismo, es ridículo pensar eso, y es ridículo pensar, o es ridículo buscar, quebrar los sistemas de estrés y contrapesos de la Constitución, agitando esas consignas, y bastante peligrosos, ¿no? Clarísimo, ¿no? Y te pregunto, volviendo al tema de Apolo, de la misión, de las actividades, ¿nos podrías contar en qué actividades específicas está en la actualidad, la Fundación Apolo? Bueno, creo que hay un problema técnico, la calidad de la conectividad. Se me cayó el sistema. Se cortó, ¿no? Se cortó un poquito. Sí, son cosas de la conectividad de baja inversión en Argentina, no te preocupes, suele pasar. Así que... El más nuestro de acá está ahí. Sí, sí, sí. Claro, no te preocupes, estamos acostumbrados, y no te preguntaba, digamos, un poco si os podías contar sobre Apolo, y las actividades que desarrolla, para dónde van las energías, que está poniendo esta nueva etapa. Hoy, básicamente, lo que hicimos con, o lo que estamos pensando, digamos, en el plan anual, es concentrarnos en el trabajo que venimos haciendo con denuncias, que ha sido para nosotros lo más fructífero, no porque queramos darle un perfil como de centulión y solo concentrarnos en eso, pero la verdad es que sí, hemos sido muy, muy efectivos, sobre el sistema de la agenda, que logramos no solo la denuncia que fue la principal, sino que además nos adelantamos a bloques, digamos, a otros bloques de la oposición, fuimos los primeros, fuimos muy efectivos, hay una mención especial al equipo de abogados, lo integran Juan Pazio y Juan Pazio. y Juan Pazio y Juan Pazio. Acá está yendo y viniendo la conectividad, ahí te perdimos un poco, pero bueno, ya va a volver la... Hola, hola, hola. Ahí le escuchamos, sí, 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 va y viene un poco. Contra el reloj, y la verdad que son muy, muy efectivos, lo cierto es que nosotros hemos tenido avances, y muy pocas denuncias estimadas, porque... realmente ha sido notable el trabajo tanto de José y de Juan, y de todos los demás abogados, pero es un equipo que está básicamente capitaneado por ellos. Aparte de eso, lo que tenemos pensado es tertulias legislativas, donde vamos a hablar un poco con, no solo políticos liberales, de los espacios liberales, sino lo pensamos como un espacio de encuentro ecuménico, donde vamos a hablar de cuestiones que estén resonando en la agenda pública en ese momento, pensando en una especie de espacio de diplomacia blanda para captar no solo liberales que no estén contenidos por ningún otro espacio, por ninguna otra fundación, pero además para atender puentes y no estar como solo hablando entre nosotros, como estamos hablando nosotros dos, digamos, sino llevar el liberalismo o profetizar un poco más, más allá de los que ya son adherentes de la causa, por decirlo de alguna forma. Eso yo creo. Vamos, el plan anual, porque hoy, si bien hay muchas presentaciones liberales en la Argentina, puede ser a las que podemos hacer nosotros, el de la TAC Progreso y demás, tenemos que plantearnos una autocrítica bastante fuerte respecto de cuán efectivos hemos sido y creo que podemos dar mucho más, no solo por la cuestión de tener legisladores, es decir, hoy Ricardo López Murchi del Instituto Nacional, Javier Pilei, José Luis Esper, Marina Quiena, Roberto García Moritán, hay liberales no solo en espacios o liderando espacios, sino dentro de la municipal coalición opositora, que es algo que hace unos 10, 15 años era impensado realmente e incluso hemos logrado extraerle como ese sesgo negativo a la palabra liberal que antes se consigue a la universidad no hace tanto tiempo si le decías a la gente que era liberal era como decir tú soy caníbal, hoy creo que logramos revertir esa mala imagen o esa victoria que logró imponernos en algún momento una esquiva más radical donde se identificaba el ideario del DOC o de los juzgadores de los Estados Unidos con lo peor de la historia institucional argentina y nosotros hemos trabajado de distintos rincones del liberalismo para dar esa batalla y para revertir un poco o para limpiarnos un poco de estas actuaciones que además son completamente ridículas pero volviendo a los proyectos además de las autoridades legislativas que te mencionaba estamos trabajando con el movimiento de ficha limpia para pensar en la autoimposición para algunos candidatos de la ficha limpia donde básicamente ofrecen voluntariamente autoimponerse esta ficha limpia es decir compartirnos sus antecedentes en realidad falta de antecedentes pero la idea es propiciar una lesión voluntaria a esto donde vamos a trabajarlo con el movimiento de ficha limpia de nuevo pensando en este rol que tenemos o esta agenda o esta vertical de cuidar la calidad institucional y lograr una mejor calidad de liderazgos en la política argentina Bueno Juan Manuel muchas gracias por la posibilidad de charlar con vos y te pregunto dónde podemos encontrar más información de la Fundación Apolo Bueno pueden chequear nuestra web que es fundacionapolo.org ahí ahora vamos a darle un revamping en breve pero van a poder encontrar nuestros principales proyectos la revista bases que la vamos a seguir publicando asimismo nos van a poder apoyar con una donación ahí y bueno van a poder ver todo nuestro trabajo en breve vamos a estar subiendo algunas noticias más sobre las últimas denuncias que hicimos y para el 17 acá te doy la primicia de marzo vamos a estar lanzando el año con un cóctel al que vamos a llegar a la invitación por supuesto y ahí les vamos a contar también algunas novedades más buenísimo Juan Manuel muchas gracias hemos hablado con Juan Manuel Otegi director ejecutivo de la fundación Apeolo en una nueva etapa con toda la energía y vamos a ir charlando y vamos a seguir avanzando en actividades conjuntas con Atlas y otras organizaciones que defendemos la libertad muchas gracias gracias por el espacio muy bien nos vemos nos vemos un abrazo chau valeu